El Corazón Boyaco Cambia mi vida, sin duda mi alma, de amor y gloria, divina amada Es tan hermoso que hasta las flores, lloran su aroma sobre tus sienes Pasa un verano, pasa un invierno, y como un lobo tu amor defiendo Pasa un verano, pasa un invierno, y como un lobo tu amor defiendo Niñita bella, niñita loca, piqué tus besos en otra boca Más lo que en ellos, amar pudiste, pues toda mi alma, un día pusiste Más lo que en ellos, amar pudiste, pues toda mi alma, un día pusiste Amor que nunca de mí se irá, eternamente se quedará Te amo niña, te adoro tanto, por ti yo vivo, por ti yo canto Te amo niña, te adoro tanto, por ti yo vivo, por ti yo canto Te amo niña, te adoro tanto, por ti yo vivo, 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 por A mí a mi vida, se ronda mi alma, de amor y gloria, ti viene amada. A mí a mi vida, se ronda mi alma, de amor y gloria, ti viene amada. Amor que nunca te quisiera, eternamente se quedará. Te amo niña, te adoro tanto, por ti yo vivo, por ti yo canto. Te amo niña, te adoro tanto, por ti yo vivo, por ti yo canto. Te amo niña, te adoro tanto, por ti yo vivo, por ti yo vivo, por ti yo vivo.